Aunque parezca que tú te olvidaste de mí, yo confiaré, sé que estás aquí. Aunque parezca que nunca me responderás, escucho tu voz, oh cuán cerca estás. Escucho tu voz, oh cuán cerca estás, tú estás aquí. Wow, qué lindo. Gracias por estar aquí en OVM Radio, su nueva casa. Es la primera vez que tenemos a Induel y se componen de... Mario, Efraín y Joseph. Wow. Bueno, pues cuéntenos muchachos sobre este bello tema y su producción y todo lo que quieran contarnos. Claro que sí. Bueno, pues primero estamos súper emocionados de regresar a Expolis, es la segunda vez que venimos. Gracias por la oportunidad que nos dan de exponer también nuestra música en OVM Radio. Técnicamente venimos a promocionar la nueva canción de lo que va a ser nuestro próximo disco, es la primicia de nuestro segundo disco que se llama Tú estás aquí. Y esta canción sale, recientemente la lanzamos junto con su video musical, lo pueden buscar en YouTube. Y esta canción es técnicamente una historia de vida. Él lo compuso, una canción que lo compuso cuando tenía aproximadamente 17 años. Y era el momento en el que estaba pasando momentos de necesidad económico bien fuerte en mi casa. Y le pretendía al Señor que me regalara una canción para que al cantarla traje la esperanza a mi familia. Y esa es la canción que estamos promocionando. Tú estás aquí. Guau. ¿Y de a dónde vienen? Venimos desde Puerto Rico. Guau. Y estamos muy contentos de estar aquí. Un saludo a Puerto Rico. Claro que sí. Qué bueno. Y todos son de la isla del Enca. Sí, eso es así. Y cómo se unen? Bueno, hace aproximadamente ya 8 años, Efraín y su esposa, en aquel momento era su novia, era mi vecina. Ellos trabajaban en un programa radial, me invitaron y después invitamos a Mari. Fue algo así, fue un junta que no estaba planificado. Cantamos un día en una actividad y de repente seguimos cantando hasta el día de 28 años después. Guau. ¿Y el mensaje de Induel? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros queremos llevar esperanza a través del medio musical. Nosotros tenemos un concepto en el que trabajamos música espiritual, inspiracional, incluso romántica, dentro de un proceso de esperanzador. Y es lo que hemos transmitido a través de nuestra música y lo que pretendemos seguir haciendo. Que las vidas sean transformadas a través de lo que Jesús hace a través de la mensaje. Guau, qué lindo. ¿Tienen algún mensaje? Porque ustedes son muy jóvenes. ¿Tienen algún mensaje para esa juventud? Que posiblemente no están en el nivel que están ustedes hoy en día, pero tienen esa aspiración, pero no saben cómo. Sí, bueno, yo creo que el mensaje debe ser que a pesar de que nosotros podamos alcanzar cualquier cosa, ya sea dinero, fama, reconocimiento, de nada nos va a valir eso si al final perdemos nuestra alma. Así que yo creo que el mensaje es simple y es que busquen conocer a Dios y que acepten su salvación, la salvación que costó un precio de sangre, un precio de vida. Porque el Señor está dispuesto y disponible a aceptarnos a cada uno de nosotros independientemente del estado en el que estemos. Desde lo más bajo hasta quizás pensando nosotros que estamos bien, somos bien recibidos de la presencia de Dios. Guau, muchachos, qué lindo, qué lindo tema. ¿A dónde pueden accesar nuestros radio oyentes y televidentes esta bella producción? Claro que sí, la información la pueden conseguir en nuestra página de internet a través de indwellmusic.com, indwell cdl-i-n-d-w-e-l-l y bueno, allí pueden encontrar los enlaces con las distintas redes sociales, las de su preferencia, incluso también por las radios electrónicas y allí pueden ver también, escuchar nuestra música, comprar nuestra música a través también de las tiendas electrónicas. Así que ya saben, van a saber y van a tener el privilegio de escuchar este tema en nuestra emisora, OVM Radio. Muchachos, esta es su casa nuevamente. Muchísimas gracias, los felicito. Gracias por brillar como brilla la luz de Cristo. Muchas gracias. Así que, bueno, pues seguimos aquí en Expolite.